¿Qué es lo más recomendable? Hablar con el paciente y decirle, ¿sabes qué? O sea, por más que hagamos este procedimiento, ¿hay que tratar estas cuestiones emocionales antes de, o éticamente dice, bueno, pues te opero y ya está, ¿no? Es tu bronca si quedas o no. Eso sí va a variar de cirujano a cirujano. Hay cirujanos que dicen, yo te opero y quedas bien y ya. Lo demás es tu problema, cosa que yo considero también falta de ética, ¿no? Si tú descubres o puedes darte cuenta que el objetivo de la persona no es verse mejor, sino solventar alguna otra deficiencia emocional, pues sí tienes que ser, para mí es ser ético. Y si sabes qué, creo que no eres un buen candidato para la cirugía. Así es como yo se los digo. O sea, creo que lo que tú buscas no se puede lograr. Lo que tú buscas no es factible en ti. Y yo creo, en mi opinión profesional, que no eres un buen candidato. Yo, en lo personal, te recomendaría esperar más tiempo o definitivamente no hacer el procedimiento.